culero aquí wey oh a la verga, entonces no se van los zombies hasta aquí en octubre, en tu idioma llegué de noche wey, de saludo ya ese día ¿qué es el cementerio, pendejo? no lo quitamos, hay un desmadre aquí abajo corre, corre, corre venga para acá, venga al lado bueno y nos volvemos mamados y ya ven ya tengo un arco yo no sé dónde sacar las flechas pero oh sí es cierto, qué pedo, ¿no? te digo oye ya empecé a grabar yo, eh ¿está grabando? sí, está grabando yo no, esto es yo no, esto es si, digo que mejor hagamos esto ¿qué? nosotros para abajo aquí wey, el elevador lo quiero o ese wey ese wey ahora qué pedo buena esa Brian el elevador lo quiere hacer en el respawn wey pues mínimo aquí para empezar a hacer una mina wey está bien escucho sueles que no tenemos que sí si te escuchamos sí, a toda madre que no tenemos una entrada directa al a una mina ¿con cuántas nos regresamos? una pregunta ¿cómo nos vamos a regresar mejor? este tengo para hacer plataformas tengo 184 plataformas ¿tienes cable? cable perdón tengo 184 jajaja la madre es pero no ahora usa ese volumen yo creo que sí no no, no, no no, no todo manco ya, ya alcancé a quitar el inventario oye nada más que me persigo déjame ver qué da el fantasma déjame ver qué da el fantasma no da ni madres gracias chico sí pide nada que no te mate hijo de tu estos árboles me gustan un chingo si ya se va a hacer noche vamos a la mina si acabo de encontrar una entrada oh va perfecto chico me caca yo lo digo por cualquier cofre a ver si, si, si entonces yo busco minerales crees que aquí también existan los debuts igual tenías el experto creo que sí me puedo sentar porque viene una actividad de las sillas si, si, si también puedes ya puedes ya comer sentado leo si normalmente o bueno vi un video donde pican un árbol y salen una manzana no sé si eso sea real sea no fake eh bueno yo digo ¿no? lo vi en un directo oficial jehh ay ya también el rey slime sabe subir cuerda no la manita que pendeja ¿Qué pendejada? Sí, dice que ya el rey slime aprendió a subir la cuerda. Para que ya no lo puedas matar así. ¿Te estás sintiendo ahora, Calamardo? Sí, ¿eh? No hay que haber estado tan asustado en la noche, güey. La verdad es que sí es un buen reto. Imagínate a Moon Lord, güey. ¿Cómo va a estar ese pedo? Ah, pero igual ya estuvimos mamadísimos. Al duque, güey, que aún así nos ha costado trabajo. 70. Si no, es que es el 50 y ahorita aquí sueltas el 75. El pendejo se subió, güey. ¡Oh, qué pedo! ¡Oh, la madre! Uy, ya se hizo otra vez el... Ya que la habíamos quitado. Oh, pero alcanzaste a hacer el yoke, eso es lo bueno. ¡Oh, casi la mata, virga! Esto me distraje. Quítenla antes de que aparezca. Bueno, no. Ay, ay, mamis, mamis, mamis. Pásenla, güey. Vergueros, ¿eh? Esos güeyes. Bueno, mínimo se fueron. Nos van a dejar quitar las tumbas siempre. Sí, está. ¿Qué pedo? Que hay un slime de arriba, güey. Ah, luego traen globos, ¿eh? Luego vienen en globitos. Mira ahora. Bueno, parecía un fan. No, sí hay sangre. Está bien, no. Digo, me encerraste, papi. ¡Hala, verga! Cuatro fantasmas. No tengo ni fuertes ni una pinche honguitos. No tengo ni fuertes ni una pinche honguitos. Pero también te comes los honguitos. No, hombre. ¿Esos fantasmas los mataron? ¿Esos son tus héroes? ¿Cuándo se murió? Sabe, güey. Voy a encontrar uno en su defecto porque no quiero gastar el hierro. No me hagan usar el yo-yo. Vamos, Brian. Tenemos que usar los tres. No, s***. Ya está explorando, güey. Ay, ¿qué es esto? A un... ¡Oh, qué pedo! ¿O un baby slime? Ah, no. Es el slime rosa. ¡Otrocientos cincuenta de vida! Sí, güey. Baja. ¡Rayyan! No tengo ni idea. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Corre, corre, corre! Espera, espera, espera. Está al otro lado, ¿no? Es para... Es para ese lado. ¡Corre, corre! ¡Te mueres, Brian! Ay, ¿por qué tenía una de minería? No puedo creerlo. Uf, hasta aquí es desierto. ¡Oh, p***! Oh, s***, qué pedo con este desierto, ¿no? ¿Por qué? Tiene como hongos, o no sé qué chingados sean. ¿Con cactura? No, pero hay unas cosas como blancas, güey. Ah, sí, sí, sí. Te digo que buscamos un cofre exterior. Sí, pues ya, reaparezcan y vámonos todos a la derecha, ¿no? Ok. Ay. No, entonces aquí las pinche espadas valen madre, ¿no? Super nerfeadas. Para abrir. Uy, pues deja de aparecer. Out. Dejame ver, esperame. Creo que ya llegué a los 30 minutos. Y ya llegué. Uf, exacto, hace 30 minutos. Exacto, hace 30 minutos. Cuando ya lleuné la materia de alza, el primer lugar acibamos, el medio backstage de la mainland a las nombres de la Cuba con la expressionsonaGE. Y ya lo nårled the mayorías,